Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Les propongo en la media hora que viene hacer referencia a lo que Córdoba acaba de vivir. Una temporada de turismo de invierno que con el responsable de la agencia Córdoba Turismo vamos a buscar una evaluación. Sobre todo una evaluación desde el punto de vista de las variables cualitativas, de lo que ha implicado esta temporada en un escenario bien complicado económicamente. Pero luego vamos a consultar a Esteban Avilés que es el que nos atiende amablemente desde el otro lado de la videollamada. Un gusto Esteban, ¿cómo le va? Hola Guillermo, un gusto de escucharte y de verte. Igualmente. Bueno, ¿qué primera conclusión se puede sacar de la temporada? ¿Están satisfechos con el nivel de convocatoria, de consumos, de visitantes, de turistas de todo el país? La verdad que sí. Córdoba viene en un proceso muy positivo en los contextos de turismo. Y este invierno realmente ratifica el rumbo del liderazgo de Córdoba a nivel país en lo que hace el turismo. interno. Estamos hablando de una temporada de las mejores de los últimos años anterior a la pandemia. Estamos hablando de una temporada que fue tan positiva desde el inicio hasta lo que son estos últimos días. Obviamente ya hoy lunes viendo que son semanas comparativas del mismo potencial. ¿Qué significa esto? Siempre ustedes saben que el fuerte invierno para el cordobés es Buenos Aires, Cava. Pero la verdad que la semana anterior, que salen otras 8 provincias del país, se involucró con la misma legitimidad, con los mismos porcentajes de ocupación que fueron muy elevados. Y eso realmente ha potenciado a Córdoba en un contexto muy favorable. Estamos hablando de una temporada que ha convocado tanto a las ciudades urbanas como a las ciudades que realmente no venían trabajando el turismo. Yo digo esto porque la infraestructura que ha tenido Córdoba en los últimos años en materia, por ejemplo, de gas, ha provocado que algunos destinos se incorporen y han tenido realmente una ocupación que ha superado el 50 o el 60% cuando años atrás no tenían temporada de invierno. Y bueno, el hablar de Villa General Belgrano, de Villa Carlos Paz, que están haciendo temporadas, yo diría, de las mejores de los últimos 20 años, habla claramente de que primero tuvimos un trabajo muy prolijo de posicionar nuestra marca, tanto a nivel sudamericano como a nivel nacional y a nivel cordobés. Digo, a nivel sudamericano, pues la primera temporada en el proceso de la pandemia que ven muchos uruguayos, ven muchos chilenos, paraguayos y brasileros. Y en esa línea, obviamente, hubo un trabajo estratégico. De tanto el sector privado como público de la provincia. Bueno, dos cosas que quiero preguntar respecto de esta evaluación inicial que hacen de la temporada, calificándola de las mejores de los últimos tiempos. Primero, ¿había temor, Esteban, de que esto no fuese así por la incertidumbre económica financiera que estamos atravesando? La verdad que no solamente la incertidumbre, sino también el problema con el tema de naftas, o sea, toda una situación complicada, que no había previsibilidad, que había realmente una mirada diaria de lo que eran las reservas. Pero bueno, la verdad que a nosotros así todo nos sigue sorprendiendo lo que es el producto cordobés. Y creo que acá el protagonista tiene que ver con el lugar estratégico que tiene nuestra provincia geográficamente en el país. El hecho de las últimas inversiones en los últimos años, lo que hace infraestructura terrestre, que nos pone en una provincia muy accesible para las provincias colitantes y también para los cordobeses, que podemos transitar de un corredor a otro. Y eso ha mantenido la falta de, digamos, lo que ha sido el java aéreo de Córdoba a nivel internacional, que recién estamos en un 30% al que teníamos antes de la pandemia. Recién ahora estamos recuperando los vuelos de cabotaje de la avenida, pero obviamente la gran ausencia de las avenidas privadas, que es lo que realmente se nota, ¿no? Cuando hablamos de los destinos y la falta de frecuencia. Pero bueno, así todo, creo que Córdoba se ha destacado y tiene que ver también con lo climático. Tenemos un clima que si bien estamos en invierno ha sido muy agradable y ha permitido el disfruto de los espacios abiertos. Por eso es muy buen trabajo de la gastronomía, de la utilidad también jerarquizada que tiene la provincia, que es la primera que se ocupó, pero después obviamente a la falta de oferta por la demanda, después impactó en los otros niveles lo que hace a este producto en especial. Pero todo, ¿no? El turismo activo, nuestras bodegas, la propuesta de las ciudades urbanas como Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, la verdad ha sido muy bueno en lo cultural, en lo deportivo, en lo recreativo. Lo de Río Cuarto y lo de Córdoba ha sido paradigmático, porque son ciudades que no venían con una fortaleza marcada en el turismo y en el turismo de invierno. Y creo que ha ayudado mucho a todo el corredor en la oferta cultural y artística que han tenido. Bueno, nuestros museos, el teatro, nuevamente Villa Carlos Paz liderando el teatro a nivel nacional. Creo que son muchas las fortalezas que tenemos para realmente de alguna forma entender que en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, Córdoba ha tenido esta buena temporada. Sí, quiero detenerme en la cuestión urbana, porque Río Cuarto ha mostrado números excepcionales, 75% de ocupación, miles de turistas pasando por Río Cuarto, pero deteniéndose a consumir cultura. Lo mismo ocurre con Córdoba, ¿no? El éxito de Córdoba como ciudad convocante. ¿Esto también ha sido una marca de esta temporada turística, Esteban? Sí, creo que han ayudado muchísimo, ¿no? Lo del intendente de Río Cuarto, su equipo de deporte, tanto Agustín como Araceli. Creo que es una línea nueva, ¿no? Porque no solamente han potenciado el hecho de Río Cuarto en sí, han ayudado a complementar la oferta de todo el corredor. Y eso para nosotros es importante, se suma a una nueva estrategia también de comunicación y de promoción de las áreas turísticas geográficas de Córdoba y Córdoba también, en sintonía con Río Cuarto, ha despertado ese gigante dormido, ¿no? Porque realmente Córdoba es un ícono de la cultura, de la historia, de lo religioso, de lo gastronómico, de la identidad. Y bueno, ha complementado la oferta del interior de la provincia. Quiero preguntarle en qué medida, Esteban, ayudó el previaje. Sí, el previaje en esta etapa realmente no ha sido tan importante como en otras, ¿no? Porque de alguna forma u otra ha tenido mayor protagonismo otros contextos de acompañamiento al sector privado. Obviamente que para nosotros va a ser un disparador, como lo ha sido en la primera y la segunda etapa, pero todavía no tenemos claro este proceso. Ahora nosotros, la semana que viene, estamos reuniendo en el Consejo Federal del Turismo para tener mayor información de lo que es una herramienta que se inició para una situación de ayudar a la industria del turismo y hoy ya es política de Estado y estamos tratando de ser previsibles, ¿no? Que es lo que tuvo esa herramienta y por eso todavía estamos viendo un poco de extemporaneidad para darnos las herramientas necesarias para ya empezar a trabajar. Si bien ya los operadores están en un momento de inscribirse en este programa de continuidad, todavía no está definido realmente el alcance y los productos que se van a sumar. Bueno, recién mencionaba que la coyuntura económica también parecía poner bajo signo de interrogante qué pasaría con los turistas en este descanso invernal. Sin embargo, hubo una masiva movilización. El lado oscuro de la luna es el dólar inestable. El lado luminoso es, bueno, muchos argentinos que a lo mejor pensaban ir al exterior terminaron vacacionando en nuestro país. Sí, pero a Córdoba realmente si hubiéramos tenido nuestro habit tónico se hubiera potenciado la presencia de turistas porque realmente hoy esta economía que lamentablemente es compleja hubiera sido positivo el hecho del ingreso de extranjeros, pero a Córdoba es una provincia aislada en materia de estrategia unitaria que tiene el gobierno nacional. Pero así todo, mirá, fíjate la buena noticia de antes de ayer y se suman a otras anteriores, estuvo presente el secretario de turismo de Montevideo y hemos trabajado para que una empresa que es muy importante en Sudamérica a nivel terrestre que es EGA empiece a viajar a Montevideo-Córdoba de forma terrestre con un contexto turístico, con tres viajes por semana, lo cual para nosotros es vital. Y bueno, así te puedo nombrar a otras empresas que han provocado la presencia en Uruguay, porque no tenemos java aéreo con Uruguay y así todo ha sido el país que más presencia ha tenido en el proceso de invierno. Bueno, qué interesante esto. La composición turística, digo, qué turista vino, el gasolero, el que consumió mucho, porque veíamos restaurantes abarrotados, eventos artísticos con mucha convocatoria. Sí, por un lado, como te decía al principio de la charla, lo primero que se reservó en el proceso previo fue ambiente de lotería más general, de jerarquía de la provincia de Córdoba, tanto de lotería como cabañas. Es un segmento de mejor poder adquisitivo el que sale en julio, pero la verdad que ha sido tanto el contexto del análisis ha sido tan positivo que se ha nutrido de otros sectores que a nosotros nos han sumado mucho. Y aparte del protagonismo de Córdoba, o sea, nosotros no solamente cuando analizamos Uruguay hablamos de los que realizan pernocte, pero lo que ha marcado un impacto económico muy importante son los que no pernoctan, pero les llamamos impulsionistas y salen durante todo el día y consumen los productos del turismo y que realmente se ha notado, se ha notado en lo que es nuestras carreteras, nuestras ciudades urbanas, y es un número que mira de disparar lo que es el invierno en el número económico. ¿Ustedes han evaluado de manera positiva la respuesta del sector privado al estímulo que desde el Estado se da para la promoción turística? ¿Ha estado el sector privado a la altura de las circunstancias? La verdad que el sector privado cordobés, por lejos, es el más organizado, el más responsable, que con las pocas herramientas que da nuestra economía tiene previsibilidad en el manejo de su giro administrativo de inversión. Es un sector que ha tenido tarifas muy adecuadas y muy respetuosas de aquellos que hacen un esfuerzo en visitar nuestra provincia y siguen invirtiendo. Por eso creo que Córdoba tiene el número que tiene en turismo y en invierno, porque obviamente en otras provincias los servicios que tiene Córdoba se les complica tener lo que hace el contexto de la oferta que tenemos en Córdoba. Por eso tiene un protagonismo en la toma de decisión. En la agencia Córdoba Turismo, ustedes saben que es una agencia mixta única en el país y que todas las decisiones de promoción, de comunicación y de producto están siempre en el sector privado. Por eso yo hablo en el sector privado de las 30 cámaras de la provincia y destacar a nuestras universidades. En esta etapa de la agencia Córdoba Turismo nosotros hemos profundizado un esquema con las universidades públicas y privadas de la provincia y en todos los programas de capacitación y los programas de fomento o de contención de los sectores en lo que hace la profesionalización y la adecuación de las normas jurídicas que marcan el turismo cordobés, están nuestras universidades. Para mí es vital aprovechar ese recurso humano, intelectual, de innovación que tiene nuestra provincia y eso es lo que nos diferencia, obviamente, a la hora de tomar la decisión porque está involucrado permanentemente el sector educativo, el sector privado, el sector público de la provincia de Córdoba. Y es interesante porque Córdoba ha potenciado tanto el gen turístico que ya cualquier emprendimiento que se desarrolle le busca el costado turístico incluso si no es la financiación principal como financiación adicional. Y esto es muy interesante, los ayuda mucho, digo, a quienes gobiernan. Mirá, estuvimos hace unos días en Jesús María con la rural, llevando adelante la capacitación que es el producto del turismo rural, que realmente ha impactado y mucho. Le digo que las bodegas, no son los dos que se han potenciado en el proceso pandémico y Córdoba es una provincia que el turismo es identidad y es por eso la fortaleza que tenemos. O sea, nosotros estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras fiestas, de nuestros festivales y eso se traduce en una expresión que después tiene ese correlato en nuestra economía. Pero hoy hablar del turismo rural y de las bodegas en especial tiene que ver con un aprendizaje que ha impactado en nuestra gastronomía. Hace años atrás no había vinos en la mesa de los restaurantes que eran cordobeses o no había productos con identidad de la misma tierra de los espacios del corredor turístico que podamos hablar. Hoy hay una fuerte identidad, eso ha impactado una economía regional muy positiva para Córdoba y es por eso que sabemos que en el corto plazo esos números que hoy tenemos que son más de 165 mil cordobeses que viven del turismo, lo vamos a sumar y a muchos más. Bueno, cito un ejemplo. Tengo en el programa de radio una sección que habla del buen comer y hablábamos con un productor ovino que está en la zona de Los Cocos que incluso va a ser Trasumancia, Consumacada, que ahora también ha puesto un restaurante para ofrecer comidas ligadas con la producción ovina, cordero. Digo, el productor está también buscando ensamblar lo turístico, eso es muy interesante. Exactamente. Y aparte nosotros tenemos un lineamiento que el gobernador Esquiareti nos ha trabajado en los ministros en conjunto. Entonces nosotros cuando hablamos del campo hablamos de herramientas también de que los productores vean la fortaleza del turismo porque esa marca le da identidad, es más fácil promocionarla y se hace un circuito de beneficio. Entonces, sobre todo ese proceso se ha dado con más de las 25 bodegas que tenemos en la provincia de Córdoba, ya nueve están totalmente incorporadas en el contexto y el lenguaje del turismo con hospedaje de jerarquía, con gastronomía, con identidad realmente de primer nivel y creo que es un proceso que se ha notado y que se va a profundizar en el esquema gastronómico de servicios de la provincia. Bueno, le quiero preguntar porque también van los intereses de Río Cuarto de por medio porque el guardaparque es río cuartense, ahora va a tener otra gran oferta que es el Parque Nacional Ancenusa, que entiendo que en este agosto va a haber un lanzamiento oficial. ¿Con qué mirada turística van a encarar ese gran proyecto aprobado recientemente? Con mucha responsabilidad, como siempre planteamos el contexto del equipo de trabajo de gobernadores Chiaretti, lo primero que hay que hacer es preservarlo, es cuidarlo, es entender que el turismo es muy importante pero en base a una situación programática y organizada, que tenemos que capacitar a los vecinos y a los ciudadanos de todo el corredor para que este parque se disfrute con responsabilidad y que obviamente los recursos que se han gestionado en tiempo y forma en materia del BID y otras organizaciones a través de organismos internacionales, del contexto de instituciones intermedias, se van a enfocar en dotar de servicios y también organizar los ingresos responsables que tenemos que tener sobre ese gran espacio y en ese sentido destacar a los intendentes, presidentes comunales que durante dos años hemos trabajado muchísimo. para lograr ese objetivo. Bueno, ¿qué temporada se viene o qué estímulo deja las vacaciones de invierno para la temporada de verano? ¿Entienden que se puede estar frente a otro récord, Esteban? La verdad que tenemos siempre una mirada muy positiva pero somos cautos, ¿no? Porque no podemos estar ausentes de lo que pasa en nuestra economía y en nuestro país. Pero la verdad que los indicativos de Córdoba a nivel turístico cada día que pasan son mejores y realmente nos destacamos, no solamente en el país, lo digo con el perfil más bajo que pueda, a nivel sudamericano. Nuestros números son muy importantes. Pero hay una coyuntura, ¿no? Hay una fuerte identidad, hay un fuerte contexto, hay algo que nos diferencia. Más del 95% del sector privado, el mismo es permanente. Nosotros trabajamos todo el año. Nuestra marca tiene una estrategia de comunicación y posicionamiento anual. Y también eso es complejo, es complejo de lograr que no hay identidad, no hay responsabilidad. Cuando los horarios están realmente con una fuerte apertura y son accesibles para que venga a la provincia, tenga hotelería, astronomía, tenga museos, tenga teatro permanentemente, eso se logra en forma permanente cuando se proyecta y cuando hay objetivos en común. Por eso yo creo que el verano va a ser más que positivo para Córdoba. todos los fines de semana convencionales, Guillermo, no los largos, los convencionales también es como que hacemos récord permanentemente en la comparativa con los años anteriores de la pandemia, ¿no? Y bueno, creo que también esto tiene que ver con el turismo interno que también el cordobés está disfrutando Córdoba. Creo que primero es una situación que tiene que ver con la naturaleza pandémica de cercanía, pero después terminó descubriendo una provincia que la seduzco, que la sedució y que en la comparativa tenemos el servicio de los mejores y que pudo haber disfrutado en otros lugares del mundo, del mundo ahí, ¿no? Bueno, ¿y ya hay las principales líneas estratégicas trazadas para la temporada de verano? Sí, nosotros tenemos una herramienta de mucho trabajo, ¿no? En la agencia Córdoba Turismo y trabajamos la previsibilidad, nosotros ya tenemos cerrado todo lo que va a ser la campaña de promoción del verano. Es más, yo te diría que estamos trabajando a veces Semana Santa ya en este momento de lo que viene. Tenemos un nivel de previsibilidad y de contexto de gestión que hay que destacarlo no solamente al sector del turismo, sino también al privado. Pero los desafíos son constantes porque tenemos muchas actividades en los meses que siguen adelante y hay productos como el estudiantil, la tercera edad, que nos estamos involucrando para seguir haciendo récord en la comparativa con otras provincias, ¿no? ¿El chip de la pandemia ya lo sacamos? Yo creo que más que sacarlo, creo que fue un aprendizaje este impacto que tuvo sobre nuestra vida, sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestra economía, sobre la forma que tenemos de disfrutar la vida y creo que le hemos sacado lo positivo y lo negativo de la pandemia y es que por eso realmente el sector se ha fortalecido en el corto plazo. Para ir finalizando, respecto del transporte, usted mencionó los déficits ligados con la conectividad aérea, pero ¿estás satisfecho con las otras conectividades? De hecho, creo que también hay un proyecto de recuperar, como ocurrió en el sur de la provincia de Córdoba, los trenes hacia el norte que llegan hasta Cruz del Eje, ¿eso podría potenciar también ese medio de transporte como vértebra de proyección turística? Sí, bueno, en nuestro país en el tiempo la verdad que haber perdido ese medio ha sido complejo, ¿no? En todo sentido, ¿no? De crecimiento, de producción y en lo turístico obviamente también impactado. Lo que yo te puedo decir, Guillermo, primero que hoy, como te dije en un momento de la nota, si hoy tenemos estos números es por la conectividad e inversión de los últimos 10 años en carreteras, en rutas y en accesibilidad que ha tenido la provincia de Córdoba. O sea, esa estrategia en la cual, obviamente, pensando en los cordobeses en primer estado ese año del turismo, provocó una acción muy positiva. Todas las provincias que ingresan a la provincia de Córdoba lo hacen en rutas seguras, que tienen muy buena conectividad. Y sobre todo la conectividad que hemos logrado entre los corredores, prácticamente uno puede ir un corredor al otro entre 30 y 45 minutos y se encuentra con un contexto de oferta totalmente diferente en lo paisajístico, en las costumbres, en la comida, como bien planteabas recién, en lo que hace la identidad. Por eso, para nosotros, la conectividad terrestre es un disparador. Esperemos que estos esquemas que tienen que ver con el ferrocarril realmente se profundicen porque son herramientas muy importantes para toda la economía nacional. Pero bueno, en eso necesitamos, obviamente, un contexto de estrategia más nacional que provincial. Y para finalizar, lo último, que a veces es motivo de reproche, de cuestionamiento, de abusos en los precios. ¿Los han notado en esta temporada? ¿Les preocupa esto para que eso no termine siendo un descrédito para el turismo cordobés? Yo siempre digo, antes de esta responsabilidad, fui varias, en ocasiones, intendente de Carlos Paz, ¿no? Me pasaba como intendente que venía, no sé, millones de personas, ¿no?, durante el año y a veces un ticket, un ticket, que teníamos en dos comercios que son conocidos por todos los pueblos de la villa, provocan una mancha en la comunicación importante. Pero los millones de tickets, Guillermo, por día, que tiene el turismo cordobés y que hoy con los celulares, con toda la posibilidad de manifestar su disgusto, está posible de saberse, ¿no?, este tipo de situaciones y no existen, son situaciones aisladas, muy puntuales. Yo siempre digo que cuando hablamos de la fortaleza del producto anual y la cantidad de comerciantes que trabajan todo el año y que nos siguen eligiendo a Córdoba, es que tenemos una responsabilidad de tarifas muy importante. Sí, es cierto que en algunos sectores también hay abusos, pensando en compensar lo que dos años de pandemia afectaron al sector, ¿no?, tratando de recuperar lo perdido. Creo que donde se vio, no sé si un abuso, pero si un disparador en algún momento, sobre todo en la oferta más de jerarquía, ¿no? Ahí es donde se vio que el número impactó, obviamente que ese sector lo legitimó a esa adecuación porque estaban en sus posibilidades, pero sí fue un pequeño disparador en la comparativa con los otros segmentos del hospedaje. Sí, algunos turistas, no hoy, ¿no?, pero en la temporada pasada te decían, bueno, te sale más caro alquilar una cabaña en Córdoba que un departamento en la costa más atractiva turísticamente de Brasil. Es muy difícil hacer esas comparativas, ¿no? Aparte hay que analizar la economía de cada lugar, la oferta de cada lugar, o sea, lo que yo sí veo es lo masivo de Córdoba, lo masivo de Córdoba que tiene el producto más importante conjuntamente con Buenos Aires. Somos casi el 85% del turismo nacional, ¿no? Y en ese sentido somos noticias muy pocas veces por algún tipo de abuso especial. Puede haber una situación especial, como bien decías, de algún producto por una razón X, pero en la generalidad el cordobés es buen anfitrión, es respetuoso de la familia argentina, de la familia cordosa que sale de vacaciones. No ha pasado que en Curio tenemos una información permanente de toda la Secretaría de Turismo, de las intendencias, y no hemos tenido realmente una situación de reclamo. Uno sabe cuando hay un termómetro de algo que está mal, porque los argentinos nos hacemos saber de esta situación de disgusto. Y esas situaciones en Córdoba son excepcionales. Esteban, muchísimas gracias. Celebramos que en el medio de tantas dificultades, y además con una nevada excepcional que hizo que el sur absorbiera mucha gente, aprovechando esa nieve, a Córdoba le haya ido también en estas vacaciones de inverno. Gracias por este tiempo, Esteban. Gracias, mira, tuvimos nieve, tuvimos un verano en el invierno, porque ahora tuvimos dos o tres días que andábamos en remera, ayer estábamos en remera acá en la zona de Punilla. Pero bueno, la verdad ha sido muy positivo y bueno, agradecer por la nota y realmente destacar a los cordobeses, que son los principales responsables de esa caricia permanente de quienes nos eligen para vacaciones en Córdoba. Gracias Esteban, muy amable. Hasta la próxima. Esteban Aviles, el titular de la Agencia Córdoba Turismo, evaluando positivamente una temporada que tenía muchos signos de interrogantes por la coyuntura política económica en la que estamos atravesando, pero que terminó siendo una gran temporada de turismo en la provincia de Córdoba. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas. Chau.